Juega pues, Tavo No hay dinero, ve como cuenta ¡Ah! Si tienes dinero, ve Tenemos dinero ¿Cuál es la que trae música? Apaga mientras la que trae música, Tavo Por el video Por el video Ya empezamos de fuerte, ya ¿La que trae música? Si, hay una que trae música, apagala tantito, Tavo Porfa Es que si no, luego no sale el video en el Y ahorita vamos a jugar Para que nos cambie Samir Ahí está, ¿verdad? ¿Qué sé? Póngalas todas y mute La puso en mudo Que no se escucha No se escucha Ahí está bien, Ale Que no se escuche la música Ándale Ahorita la vamos a volver a prender Es un terrible No, así apagala Ahorita voy a jugar esa de a peso Pero voy a ver si tienes Samir Moner Vámonos, Ale Vamos con el cajillo Tarea tu ore Ale, ya se van Ve, doña Luz Ve, doña Luz Saludos Ale está jugando Oh, estoy tan peinadita Ah, estrella Ahorita la voy a jugar Ahorita la voy a jugar Ahora puedes, gáname pues Campana capaz Ale Ubita Soy Gracias Ahora puesta, voy a echarle para que te vean Yo tengo dinero A ver, suena el sol A ver Octavo Si te gano con hace poquita de vida Soy vicio Soy vicio Soy vicio Soy vicio Son tremendos Ahora está, voy a echarle puin Vámonos Bebite que si le suena Si, le suena Ahora le puin Oh, cámbiame una de cinco pues Cámbiársela Cámbiame una de cinco Voy a jugar yo en la maquinita No Ve Y no tiene el mentiroso Ve, 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 ve Recorten, espérame cinco pesos Quiero que me cambie Cámbiame cinco pues Ve Una moneda de cinco hijo Que me cambie cinco de a peso No tiene, cabrón Si, tiene No estás viendo el sencillal Cinco nada más cambian A ver qué suerte tengo yo Ve, no tiene, ve Ya, los cinco, ¿verdad? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cuánto de alante estamos Cinco A poco Tenga, abril ¿Qué? A ver Pero grabé ¿Esta me va a grabar? Sí, escúchale Yo le voy a sandía Cerejón 18 Manzalón Cerejón Ay, ya ve Vieras cómo te va a caer Nada Ya le he hecho Cinco pesos Y no le he hecho Un, un tres ¿A qué le estás echando un huevo? A sandía A sandía Échale un taba, a veces queremos ver Échale un pez ¿A qué le estás echando un huevo? Nada No, a lo mejor le he hecho una de cinco Échale una de cinco huevos Cinco pesos vale Nada, beuguita No da nada Échale pues Bichino vale Espérate, le voy a quitar la música A ver qué Ahí va, bien ¿Dónde es ahí? Uuuu Dale, van allá a hacer tarea, le dice Ya se va Alejandro ya La reta, la reta, la reta Órale, échale pues ¿Cuánto? Ahí estás a mil cincuenta A mí me vale cambiar cien Pasito ¡Pasito! 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 Te voy a dejar jugar Aquí tienes Tienes, ¡sí tienes! ¡Tienes! Tienes, está Bue Sí Ahora fue, tabue ¿Dónde van a arreglar? Yo voy a arreglar Salsa Igual veanme Salsa que se hace Pero a mi me van a sacar porque no tengo mis jugadores Me van a sacar Se ven todas las maquinitas Que si me van a sacar Tabu está muy bien Tabu si anda Anda dinero ahí Está rayado Ya se va mejor Cabrón malgado negro Esta era la que tenía en música A ver si no se escucha en el video Si ya la habíamos apagado No pero la volví a dejar encender Tiene 8 puntos Ahí está la reta ya La reta, la reta Que ahí va a jugar la reta este otro Ahí sabe la reta ya Deja que lo agarre Este si no lo tengo y no lo pueden agarrar Como lo ven El que es perico donde quiere ver Con rogalo o sin rogalo No 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 En que año En que año van ustedes en chamacos Manden saludo ahí a la escuela Y les voy a invitar a una jugada cada uno Un varo y un varo como dicen ustedes Por un peso y un saludo al primer grado el grupo tal De donde van y ya y listo Viste, te da pena ver nada De verdad Si yo estudié ahí de tarde igual Yo iba en la letra H Contabilidad ¿Y tú? ¿No será que va en el H igual? Si ¿Y tú? En el H Contabilidad ¿Quién les va? La maestra Loida No O sea, otro maestro ¿Otro? Si Pues ahí están ellos Que van llegando de la escuela Ahorita les vamos a invitar una jugada Ve el güero, ve ¿No será que llega en moto a la escuela? Venimos Venga, ve Ve a que la salga Miranda Y le saques la gasolina del tanque Y abajo de más Ahorita voy a cambiar pues Para prestarles Para darle mejor dicho Un peso para la reta Ahorita lo voy a cambiar Tenme aquí pues Así como que anda grabando No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no No Samir me cambia así O por Este es el de producción Un peso Un producción Producción Por si te matan Que lo van a matar Un crédito para ti Y un crédito para ti Ahí está Si fue para que le echen a la reta Y a cual jugador van a agarrar? A Rugal Oye pues si no es Rugal no agarran nada dice La reta dile la reta ¿Te sacó? No ¿Te sacó? Iba a lo último amigo Que me jugaban con traer Pero me vas a sacar Tienes a robar Tanto No Están empatados Ya Están empatados Ya 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 no hiciste que Nada Taca, taca, taca Ahí estabas tú Otra Si pero échenle pues chamaco A la reta Y el mío después Y ahorita si ya voy a agarrarme un vaso Déjame hasta acá Ah y echenme un peso a mi Porfa Yo a lo último Yo no voy a agarrar Puedo agarrar No voy a chicar por ti Vamos parejo Porque él igual agarró Rugal Ahí está ya Yo no quería agarrar Rugal pero Voy a jugar a ver qué suerte Nada Nada No que ya le echaste Ahí te van a esperar Si Ya si no te recorremos el turno Pues ahí está producción Un celular maquinita Ay en el último Pues bueno ya saben esto fue algo pequeño Pero aquí llegamos al Ciber A hacer las cosas Andale Aquí venimos aquí con nuestro amigo Dotsamir Pues aquí es cerca de la casa y pues Siempre en lo que él se desocupa pues siempre este Nos ponemos a agarrar maquinita Este A ver voltea a ver pues para la foto Ahora para la foto nada más Ahí nada más Ahora una, dos, tres A ver Pues ya saben aquí vino producción un rato a distraerse al Ciber Ya pesito, ya pesito dice Órale pues, adiós Sí No, no para la foto ¡Fue, ni de todas Chicos le hice No sé, no no Ciencias Ya no